La decisión del gobierno central de declarar a la provincia del Carchi como zona deprimida para reactivar su economía no convence del todo a las autoridades locales, quienes esperan resultados reales. Esperamos también de que haya resultados. Hay otros cantones de nuestra provincia del Carchi que ya van meses con esa declaratoria y no sé cuánto se haya logrado. Es que la crisis que afecta a Tulcán y la provincia del Carchi por la devaluación del peso colombiano frente al dólar genera pesimismo en los mismos comerciantes que dicen estar cansados de tantas reuniones y anuncios que al final no solucionan la problemática actual. Yo creo que esto quedará prácticamente en palabras. Si bien la declaratoria busca reactivar la economía local, no es ningún halago que se declare a esta zona como deprimida, pues lo único que se hace es reconocer la crisis existente y lo que hay que esperar son medidas concretas. Y que ojalá más bien el gobierno entregue los recursos y los requerimientos a fin de lograr superar estos impases. Lo que las fuerzas vivas anhelan es la creación de una ley especial de fronteras y no medidas temporales. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.